Música Era un peligro ir a bailar a un lugar donde nadie sabía quién realmente era y caía la razia y hombres para acá y mujeres para acá y yo me quedaba parada en el medio y me decían que qué hacía ahí al medio y le decía, bueno, porque ya sé que si me pongo de acá o de allá me van a sacar igual así que ya estoy acá en el medio para que me lleven y cuando pasaba el patrullero todo terminaba en un escándalo y bueno, a veces eran uno o dos policías y no podían resolverlo y como no podían resolverlo les decíamos, bueno, subíte al auto y andate porque cobraste somos cinco, no nos vamos a dejar llevar y se iban, pero a los diez minutos eran patrulleros, helicópteros en el barrio buscándonos una estrategia jurídica en contra de estas detenciones arbitrarias nosotras pasábamos de la semana cinco días, dormíamos en comisaría y a lo mejor dos días en nuestra casa entonces empezamos a armar como una cadena de reclamos las comisarías que nos detenían y nos estaba dando como cierta posibilidad de retirar a las chicas por la mañana entonces acompañábamos con la abogada toda la masa de chicas detenidas en la capital en la quinta, en la séptima, en la dieciocho, en la dieciséis, en la veintitrés y en la veinticinco frente al... en la calle Viamonte, ahí frente al... ¿Tribunales? al Teatro Colón, estaba la cámara de... para hacer las denuncias, la cámara federal y te daban el número de juzgado, íbamos al juzgado, hacíamos la denuncia de la detención arbitraria que estábamos en disconformidad por el código de falta alegando la inconstitucionalidad de estos códigos y demás y así durante meses llenamos los juzgados federales de denuncias de detenciones arbitrarias ¿Qué es la acuerda de los compañeros? cerrábamos compañeras semanalmente, la que no aparecía muerta en la Panamericana aparecía tirada en alguna zanja que la habían asesinado o muerta por... de manera muy dudosa no se llevaban adelante ninguna investigación en algunos casos, como el caso de Gina Vivanco que la mataron con un tiro de 9 milímetros en un ojo y apareció en la zona sur cuando levantaron el cadáver prendieron fuego porque dijeron... prendan fuego porque capaz que tiene sida bueno, esto nos dio un dato de que la muerte paralela era por violencia institucional y VIH y ahí comenzamos a trabajar con todo lo que era VIH ya con 15 provincias conformadas en la red logramos que en ese momento se llamaba programa de sida realice una vigilancia epidemiológica y nos tipifique como trans no como varones ni mujeres y tuvimos datos, bueno, que fueron como el cambio del paradigma en el VIH con respecto a nuestra población y yo digo el cambio del paradigma a nivel mundial fue el primer país que hizo un estudio de serología en VIH específico en población trans también tuvimos datos muy fuertes nos dimos cuenta que nuestra población tenía una edad promedio de vida de las mujeres trans en Argentina de 35 años de edad que era menos de la mitad de la edad promedio de vida de hombres y mujeres en América Latina que acceden a 84 años de edad desde la Federación IATA se trabajó en una misma agenda que era la derogadilla apoyada por el LINADI como política antidiscriminatoria con el apoyo de, en ese momento, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que era Aníbal Fernández enviando carta a todos los gobernadores pidiendo la derogación de estos códigos que tenían que ver con la libre sexualidad y la libre identidad de género en algunas provincias hemos logrado paquetes más grandes como fue el caso de Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro que derogaron el artículo que criminaliza también la oferta de sexo en la vía pública el trabajo sexual que estaba criminalizado en el marco del atentado al pudor en algunos, como acá en la Ciudad de Buenos Aires era muy cómico porque decía mediante guiños y con torneo excitaban a los transeúntes, incitaban a los transeúntes al acto carnal yo me lo imaginaba como el dragueño y con torneo era todo un baile en la esquina y era que en un Estado democrático no puede haber este tipo de leyes que controlen a la sociedad de esta manera son inconstitucionales, son antidemocráticas decimos que sigue siendo la brecha que tenemos para continuar en este desafío de construcción de ciudadanía en la población trans si sufríamos la discriminación de tener un documento con un dato registral que se nos dio al nacer que no se condice con nuestro proyecto de vida, con nuestra identidad La asociación decide, junto con la Federación presentar dos proyectos de ley uno que contemple la necesidad de poder acceder a la salud integral y al cambio de genitales y sobre todo que contemple la posibilidad de la feminización y la masculinización de la identidad en los casos tan específicos como los tratamientos hormonales el implante de mamas en el caso de la identidad femenina la mastectomía en el caso de la identidad masculina y que este proyecto de ley permita la derogación de una ley que fue sancionada por el gobierno de Onganía que prohíbe dentro de la ley de la medicina el cambio de genitales y que por el otro lado no fuera un trámite tan largo y costoso como lo es y lo ha sido hasta ahora en Argentina que fue por medio de la justicia que se pudo otorgar todos estos casos favorables de reasignación de sexo y de cambio de identidad pero que no nos condicionara a que todas tuviéramos que tener la misma construcción de identidad de cambiar los genitales sino que también contemplara el proyecto de vida de una mujer transgénera como yo de una mujer travesti como comúnmente se nos llama en la sociedad argentina y pensamos que por un lado era necesario el cambio registral de nombre de los datos registrales y por el otro lado la ley del acceso a la salud sobre todo si nos remontamos a que la conformación de la identidad en Argentina nos ha dado datos de que se lleva a cabo entre los 13 y los 15 años de edad en la población trans femenina y que esto conlleva la exclusión del sistema educativo de que no nos facilita el acceso a la educación ni a la salud el cambio brusco cultural pero si va a dar una herramienta importante para que a partir de ese piso que es el reconocimiento igualitario de la ciudadanía podamos trabajar en la lucha por el acceso a los derechos humanos cuando decimos derechos humanos son cuatro ejes elementales que es la educación, la salud, el trabajo y construir una vida digna dentro de las posibilidades que hay en este país la comunidad LGBT como tantas otras poblaciones vulneradas tengan mínimamente el acceso y la garantía de los derechos humanos para todos y para todas así que decimos el derecho de ser quien cada uno y cada una es por el derecho del acceso a todos los derechos la calidad de los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos Gracias.